En su momento tuvimos una reunión con Leonel, ni bien iniciada la gestión, la nueva gestión de Leonel al frente de la municipalidad, donde generamos una agenda de trabajo. Y cuáles eran las obras que él y su equipo técnico creían que eran importantes y que nosotros podíamos gestionar a nivel nacional los recursos, los fondos. En ese momento fuimos con Alexandra Beltramo, quien forma parte del equipo de gestión. Y allí, bueno, me planteó Leonel la importancia de poder avanzar con esta obra, que nosotros creemos que es estratégica, que además de la obra pública que está llevando adelante en la ciudad, con fondos municipales, nacionales, provinciales, esto embellece el ingreso, genera una mejor conectividad, quita un nudo que es perjudicial para el tránsito vehicular. Tenemos servicios aquí alrededor, se están generando nuevos servicios para la ciudad. Así que, bueno, en ese momento hace menos de un año, va a ser un año ahora en agosto, nos acompañó Leonel en una reunión que hicimos junto a Edgardo de Petri, en su carácter de subsecretario de Ejecución de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, a cargo de Gabriel Catopodis, en esa reunión con más de 40 intendentes y presidentes comunales del sur de la provincia de Santa Fe, cada uno planteó el equipo técnico que tenía y cuál era el proyecto que querían ejecutar. Y la verdad es que la municipalidad de Firmat trabajó a la par del gobierno nacional para poder fortalecer esto. Es una obra que tiene una inversión de más de 54 millones de pesos. Hay un adelanto en la obra que ya fue depositado oportunamente y, bueno, ya el municipio ha iniciado rápidamente la obra, lo cual me satisface mucho. Yo lo que quiero decir es que vamos a seguir trabajando de la misma manera, ¿no? Que me parece que es muy importante la articulación y que más allá del lugar que cada uno de nosotros ocupa, por supuesto por voluntad popular, lo importante es seguir trabajando por Firmat y por la comunidad.